Entre las múltiples repercusiones a estas informaciones destaca la postura de Rusia, así que vamos a ese punto, específicamente. La ciudadanía rusa siguió con suma atención la realización de los diferendos de autodeterminación en Doníez y Lugansk. Las opiniones en Moscú, con diversos matices, tienen un denominador común. Creo que la situación en Ucrania es muy grave. Los ciudadanos tienen derecho de expresar su opinión. El gobierno de Kiev llegó al poder por un golpe de Estado que dejó muchas víctimas. Lo que está pasando en Slavyán, Kramatorsk y Mariupol nos muestra que el diálogo no es posible. Donés y Lugansk tienen derecho de defender su punto de vista en esta situación. Los ciudadanos rusos claman porque no ocurran más muertes en el este ucraniano. Estoy contra cualquier tipo de violencia que conlleve víctimas humanas. Nadie quiere vivir bajo el régimen que implanta la violencia. Son fascistas que matan a niños de pecho y abuelas. Creo que el referendo en esta situación es útil. Solidaridad, humanismo son ahora sentimientos palpables en sus rostros. La sociedad rusa sigue inmersa en los festejos por el día de la victoria, recordando los 69 años del triunfo del ejército soviético sobre la Alemania nazi. Pero en estos momentos recuerda esa fecha, sobre todo por los sucesos trágicos que están aconteciendo en el sureste ucraniano. Y sobre todo por defender el derecho de los ciudadanos de la mayoría rusohablante tras el referendo en Lugansk y Doniex. Julio César Mejías, Telesur, Moscú, Rusia.